Bienvenidos a Los Foques Sin Censura. El día de hoy, señores, historia, una leyenda, dominicano, talentoso, Alex Bueno. Bienvenido. Gracias, Santiago. ¿Cuánto años tú tienes, Ale? 55. Eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Bueno, calcula del 63. ¿Pero tú te ves un muchachito? Porque tengo cinco años y pico que no bebo ya. ¿Que no bebes? Sí. Y estoy más joven que hace 20 años, porque yo vivía con ojeras. Pero mucha gente vincula al alcohol con la felicidad. No, no, mentira. ¿Verdad? Con la fiesta. Bueno, bueno, pero te acaba, te acaba. Te acaba, ¿verdad? Sí, sí. El alcohol. Como yo lo tenía, sí. Como yo lo llevaba, así. ¿Cómo tú lo llevabas? Que me acostaba, no me acostaba, sino tenía mi... ¿Un romo al lado? Sí, rock de coconut, que era lo último que yo tomé. Ahí al lado de mi mesita de noche para cuando me levantara. Un siro de coco. Así estaba yo. Un swing. Sí, pero ya tú sabes. Te sentía en el trópico. El verdugo, el verdugo me limpió de eso, sin necesidad de medicinas ni nada. Qué bueno. Dios. Esto va a ser una entrevista biográfica, señores. Queremos conocer a esta figura que jóvenes, adultos, ancianos, han disfrutado su música. Tú marcaste toda una generación. Bueno, varias. Varias. Sí. ¿Cuándo naces? ¿Dónde? Mira, yo nací en la Corominas, como lo dije esta mañana en el programa, allá en Santiago con Abel Martínez. Tremendo, un mural, señores, bellísimo. Sí, sí. Todo el que vaya a Santiago. A muchos artistas. Sí, su selfie ahí. Su selfie ahí. Su selfie en el mural de Alex Bueno y taggealo. Alex Bueno, rayita abajo, RD. Dele a seguir y dale su taca, dale bueno. Yo nací en la Corominas a la una de la mañana, una y quince de la mañana. ¿Coromina una clínica o qué? Sí, la clínica en Santiago. ¿En Santiago? La Coromina, sí. Ah, pues tú eras rico que naciste en clínica. ¿Cómo? Bueno, yo me imagino que tío Pilo Santelices fue que le pagó eso a mi mamá, que era su pupilo. Este, a la una y quince. ¿De la mañana o de la tarde? De la madrugada. Ah, porque con razón la rumba. Sí, y lo primero que escuché fue a mi papá cantando, cantándole una canción a mami. ¿Que escuchaste a tu papá? O sea, lo primero que yo escuché después que nací fue una serenata que papi le hizo a mami con su guitarra. Sí. Sí. ¿Qué edad tú tenías ahí? Minutos de haber nacido. Minutos. ¿Y tú te acuerdas de eso? Si tú te acuerdas cuando naciste. No, yo no me acuerdas. Ah, ni yo tampoco. ¿Y cómo tú sabes? ¿Por qué me lo dijo? ¿Y cómo tú sabes? Porque me lo dijo mami. Claro, porque te lo dijeron. Pero claro. No va a ser porque me lo supuse, ¿verdad? Tú lo dices con tanta seguridad y convicción. Sí, porque creo mucho en mi mamá y entonces. Por grabar en la baila entonces. Cuando eso. Sí. Puede ser que fotos o algo. Y me crié en San José de las Matas. ¿Dónde queda San José de las Matas? Como a 45 minutos de San Santiago. De Santiago. Cruzando el puente Gómez Patiño para allá. Entre el Rubio, Monción. Sí. Sabana Iglesias, Jánico. Entre esos pueblos en el medio está el mío. Entonces, si tu padre le cantó una serenata a tu madre a minutos de tu nacer, entonces tu influencia musical viene de él. Viene de los dos, porque mami también canta lindísimo y toca la guitarra. Sí. Papi tocaba la guitarra, cantaba lindísimo y tocaba violín. Y toda mi familia por la parte de los buenos son artistas, pintores, cantantes, violinistas, profesionales de inclusive de la sinfónica de Santiago. Gilda, Gilda, bueno, toca en la sinfónica o tocaba, no sé si está tocando ahora. Por el lado de mi mamá, mi abuelita tenía 103, ella murió de 103. ¿103 años? Mi abuelita maternal. Guau. Y todavía tenía 100 y ella te tocaba el himno nacional con la guitarra. Temblando así te lo tocaba, o sea, que es por los dos lados. De los dos lados. Sí, sí. ¿Y cuántos hermanos? Tengo seis hermanos, somos siete. Cuatro varones y tres hembras cantan todos. Todo el mundo canta. Y tocan guitarra. Hasta el gato canta en la cara. Sí. Ay, sí. Y una cosa. ¿Por qué que se le seca la boca a uno aquí? Yo no, no, no habla tanta baba, man. Estaba el pachá sentado ahí, pero oye. ¿Cuánto se bebió el pachá? Porque ese sí habla. No, yo no le puse agua. Lo castiga. Toda la entrevista abría los ojos así, yo haciéndome loco. No me dio ni en el programa de él tampoco. Oye, una cosita. Entonces, de toda tu familia, que hay un arraigo enorme, artístico, tú has sido el más famoso de todos. Creo que sí, pero como cantante. ¿Como cantante? Pero Gilda Bueno es una estrella, ya tú sabes que en la sinfónica, en la sinfónica, como violinista. Sí. Pero como cantante creo que yo fui el que más se destacó de la familia Bueno, tú sabes. Y tu niñez, ¿cómo fue? Me imagino entre guitarras, violines, el campo, ¿no? Sí, sí, yo me crié. Tú sabes que mi papá se reunía los fines de semana. Se reunían de vez en cuando en mi casa. Sí. Con primos míos, por ejemplo, que tocan bandoneón, el amigo es Javier Santelices. Sí. Toca bandoneón. ¿Qué es eso bandoneón? Bandoneón, que se toca así, mira, porque tiene un teclado como que parece el piano. Tú sabes, bandoneón. Sí. Lo del tango. Ok. Y con Gustavo Peralta, que es guitarrista, varios cantantes buenísimos. Papi con el violín y grabando en 8-track. ¿Tú te acuerdas? 8-track. Sí. Y siempre yo me daba mi vueltecita porque me gustaban las canciones. Yo crecí oyendo las canciones de Trobador Codina, Roberto Ledezma, Tito Rodríguez, Felipe Pirela, Agustín Lara, Lucho Gatica, que es el que más me gusta. José José, o sea, pero de los viejos. Una época de oro. De oro. Sí. Juan Locuart, cantante nuestro. Y me gustaban. De hecho, yo he grabado muchas, varias de esas canciones viejas que el Dúo Irizarry de Córdoba. ¿Qué te mata? Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se muere de angustia mi corazón. Eso yo lo llevo, grabé. Eso yo lo llevo, lo llevaba aquí. Y digo yo, no, yo tengo que grabar esa canción porque me crecí oyendo, cinco años tenía yo, seis. Yo aprendí a tocar guitarra a los seis años con una guitarra que me trajo mi mamá de Ecuador, de un curso de cristiandad que ella duró varios meses. Sí. Y me trajo una guitarrita profesional. Oye eso. Ecuatoriana. Y me enseñó un par de canciones. Luego me iba de vacaciones a Santiago, donde mis tíos, donde te digo que donde la prima mía Gilda. Sí. Y ahí me daban, me, tía Fernanda daba clases de guitarra. Y yo aprovechaba y avancé bastante. Me le pasé a mi mamá rápido. En las vacaciones aprovechaba. Sí, sí. Aprendí muchas canciones. Tengo grabaciones de cuando yo tenía tres años, cantando afinadito. Sí. Sí, sí. Mis tíos. Tiene, pero ya mi hermano Felipe tiene todo eso recopilado, que lo logró conseguirlo. Sí. Y cantando a los siete, a los ocho, a los. Yo no, todos mis hermanas. Un documental para Netflix sería un palo, mano. Oye, pero yo cantaba alto, alto, como Luis Miguel. ¿Con tres años? No, 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 no. Te hablo ya de los nueve, once. Ok. Y yo me acuerdo desde cuando vi la primera vez cuando las televisiones eran a blanco y negro. Aquí, porque ya para allá eran a colores, pero aquí. ¿De tu buena televisión? Sí. Que primero prendía un bombillito, una cosita, una pintica blanca. Y luego se iba como. Si querías haber salado corporán a las doce, que voy a que prender a las diez de la mañana. A las diez de la mañana. Para que vayas a calentar. Sí. Ey, los jóvenes de ahora no saben lo que es. No, no, ya. Y en la escuela, fuiste buen estudiante. Óyeme bien, mi mamá fue profesora por cuarenta años y pico. Wow. De la primaria, de la intermedia y de la secundaria. Óyeme, muchacho. Y me ha tocado mi mamá como profesora, pero lo primero que me decía era, si tú te crees, Alejandro, que por ser hijo mío tú vas a ir, como quien dice, en coche. Muchacho. Y yo era buen estudiante, pero ya a los trece que comencé, conocí el alcohol, los cigarrillos con los amiguitos, nos fugábamos a tocar en un pianito chiquito con cambumbos de galones de esos de aceite. Uno lo partía por la mitad y hacía una tambora, dos mitades ahí, los fondos. Yo cogía la guitarra de mami y le quitaba todas las cuerdas y le dejaba, le ponía cuatro cuerdas gordas y ese era el bajo. Sí. Yo tocaba, yo llegué a tocar bajo en mi pueblo como a los catorce o quince años ya, a los catorce, con una banda ya, una orquesta. Entonces fue lo amiguito que comenzaban a joder con el alcohol y... Sí, pero estábamos hablando del estudio. Sí, pero me llamó la atención a esa parte. Sí, yo era buen estudiante hasta que llegó esa etapa, que pasé de octavo a la... a primero de bachillerato. Entonces ahí los amiguitos nos escapábamos de la escuela en recreo, pa, comprábamos romo, mandábamos a una gente grande a comprarnos, amigos de nosotros, ¿sabes? Sí. Y fumábamos, comenzamos a fumar y entonces ahí me alboroté y me descuidé con él. Entonces me enamoré de una muchachita que estaba en octavo y me quemé a propósito para que ella me llegara. El amor. Entonces cuando ella me llegó, cuando ella me llegó, esa fue mi primer novia. Sí. Cuando ella me llegó, entonces ya no me quedé, ya habíamos roto y me quedé sin pito y sin flauta. Entonces ahí me llegó también la hermana mía que me sigue, Jacqueline, la más grande de las hembras. Sí. Y Jacqueline era, es una, una meritoria, siempre, todos mis hermanos, menos yo. Eh, de cuando Jacqueline me llegó, que comenzó a ser la mejor de la clase. Digo yo, no, pues espérate, yo soy hijo de Chachita también. Entonces me fajé y ganábamos, ella y yo, las mejores notas. Qué bueno. Te graduaste. Ahí, no, pasé a segundo, pero hasta ahí, ahí me vine a, a la capital, cuando participé en el festival beduino de Huifrido Vargas, que gané el primer lugar. Eh, hubo un festival. Sí. Cuando salió Sandy Reyes, estaban buscando a un cantante para reemplazarlo. Y yo gané el primer lugar con el Pájaro Chauí, eh, Rey Polanco ganó el segundo y Liliana Reynoso el tercero. Festival beduino, ¿qué, qué era eso? El festival beduino de la voz que, eh, ahí estaba, eh. Recuerda. Belkis Martínez. Recuerda, yo soy muchachito. Joseph Cáceres. Mírame, yo soy muchachito. A ti se te ve. Sí, ¿pa' qué? Tú lo que eres un relambío, no, no, pero tú eres un niño. No, 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 porque tú, tú estás dando uno de tú. Tú no eres un niño, lo que pasa es que tú eres un tajalán, pero. Dí que, dí que, recuerda, yo mirándolo, ¿cómo así? No, porque eso, bueno, eso siempre lo, lo, lo repiten, lo, lo ponen ahí. No, se han perdido esa vaina. El show de mediodía está en chisme y en bociadero y vaina. Ya, es verdad, ya no ponen ni las comedias. No, nada de eso, no, señor. Eh, amor de pobre. Necesitamos que Color Visión digitalice todo eso, señores. Guau, sí, eh. Que lo digitalice y lo ponga en YouTube, hombre. Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú llegas al festival? Yo, yo. Discúlpame, esa fue la gran primera oportunidad. Sí. Yo llegué, oye, eh, yo, yo tenía un radito, un radio que me trajo, eh, mi tío de, de Nueva York. A ti era que me han regalado. Sí, sí. No, pero yo no he dicho que me han regalado nada. Lo primero que digo que me regalan. Tu mamá te trajo una guitarra. Ah, sí, pero. Vienen y te dan radio. Oye, pero, coño, pues tú estás parado. Pero mi tío de Nueva York, a su sobrino. Y, y con ese radito, eh, eh, un amigo mío, Pablito Ortiz, que es doctor, eh, lo se lo vendimos a un primo. Sí. Y me metió en la cabeza, eso es para que vayamos a la capital a participar. Vendí tu radio. Sí, a participar del Festival Beduino, que cuando salió Sandy Reyes, me hicieron la, eh, eh, la prueba y eso, ok, calificó. De mucho, habían trescientos y picos. Sí. Y quedamos, eligieron como nueve. Pa, eh, un amigo, otro amigo de mi pueblo cantó también, que tocaba, tocamos juntos allá, eh, con la orquesta, que yo te hablé, que tocaba el bajo yo. Y él quería unir, vamos a cantar Sansón Batalla entre los dos. Y yo, no, 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 déjame solo, que yo voy a cantar mi cosa yo. ¿Qué cantaste? El pájaro Chowee. ¿Cómo, cómo dice el libro ahí? Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado el inquieto guaraní. Que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Pero canta y picotea su alabanza que en un árbol preferido en Chowee se convirtió. Chowee, 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 qué lindo va, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. ¿Te acuerdas de eso? Tú, 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 tú jovencito, ¿eh? En Caramajo. Quince años. Ahí conocí, fue que conocí a Joseph Cáceres, que era jurado. Y a ver qué. Joseph Cáceres, ese. Sí. Y gané el primer lugar y me vio, me vio mucha gente y cuando fueron a mi pueblo, como mencionaron, representando a San José de las Matas, Alejandro Higberto Bueno López. Diablo, tal algo. ¿Quién te cuento el nombre? Gerardo Veras, después te cuento. Y Gerardo Veras, de la Santo Domingo All Star, donde estaba Nicky Sol, donde estaba Nicky Sol. Sí. Está duro el nombre. Fue a mi pueblo, de la Santo Domingo All Star. Oye bien el nombre más. Sí, Gerardo Veras y Nicky Sol. Y allá en mi pueblo, él preguntó, pero de aquí es el muchachito que ganó el festival de Wilfrido, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está? Y yo, como yo usaba la cédula, le ponía la foto mía, la cédula de papi o la de... ¿Verdad que era de librito? Sí. Entonces uno le ponía una foto de uno y uno entraba a los sitios, a los villares y a los bares. La cédula antes era de librito. Le tiraban la foto. Era como un pasaportico. Sí. Y tú tenías la foto grapada. Serie 36, exactamente. Que eso era fácil, tú desgrafabas la foto y le ponías a otro arriba. Sí, así eran los pasaportes también. Y entonces... En ese tiempo, escúzame, se popularizó lo que llaman el machete. Sí. Y la gente viajó mucho con... Mucha gente que se llegó a ir así. Sí, con visas, vainas de otra gente. Para entrar a los villares, a los bares. ¿Y qué edad tú tenía? Como 15 años. 15. ¿Y tú tenías ya un cuerpecito de hombrecito? Ya yo tenía mi bigotico. Tú sabes que uno joven, cuando uno no tenía bigote, uno se untaba extractos de canela, de que para que le crecieron. Sí, pero tu canela y vaina. Sí, y se afeitaba mucho uno. Ahora es una esclavitud esta. Sí, nadie quiere tener... Me hubiera quedado yo lampiño. Sí. Sí. Pediste láser. Entonces, me pusié... Gerardo me puso a cantar el burrito sabanero, que lo cantaba Mickey Soul, con orquesta. ¿Pero y qué ganaste tú en el festival? ¿Qué te dieron? No, tenía... O sea, me... Me di a conocer que... Di a conocer que yo era cantante. ¿Y no te dieron nada? No me acuerdo. A lo mejor 10 pesos. Oye... Pero era buscando a... El sustituto de Sandy Reyes. Pero tú ganaste. Yo fui con la esperanza de que a lo mejor yo le gustaba, los convencía de que yo era bueno y me ponían a cantar con Wilfrido Vargas. ¿Tú sabes lo que era eso? No, eso era el final. Muchacho. Era cantar con Darillán que ahora mismo. Mira, más de ahí. Entonces... Entonces, canté el... En mi pueblo. Sí. El... Mi burrito sabanero. Y Gerardo Veras me dijo, oye, pero tú sí cantas bien. Si tú quieres... Yo te doy una oportunidad. Y dice, mira, muchachos, me... Me fui, me vine para la capital y me quedé, oye, muchachos, me pagaban... ¿Cuánto era? Como 30 pesos. ¿30 pesos? Por baile, por allá, por Darjabón, porque si son... 30 pesos. ¿El primer show? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Teleantillas. Ahí fue que me presentaron como cantante oficial de la... De la orquesta... De Nicky Soul y Gerardo Veras. Sí. Me presentó Nicky. Porque llegué a grabar dos temas con ellos. ¿Qué hiciste con tu primer pago en la música? Comprar una botella de romo. Representando. Un romo de comprar. Ya tú sabes. ¿Y a qué edad fue que empezaste como profesional entonces? Entonces Fernando me vio ahí en Teleantillas. ¿Pero a qué edad empezaste como profesional? Yo tenía ya 16. 16 años. Y Fernandito me mandó a buscar con un muchacho que duró cuatro días o una semana buscándome en la capital entera. Y no había WhatsApp, señor. Y no había nada de eso. Ah, y por cierto, así se llamaba, se llama el muchacho, Whatsappini. 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 ¿Qué decían? Whatsappini. El que me mandó Fernando a buscar y me encontró en un ensayo de Gerardo Veras, de la Santo Domingo, en Los Minas. Y me dijo, muchacho, yo tengo tanto tiempo buscando que Fernandito quiera hablar contigo para que tú cantes con él. Digo yo, ¿qué qué? Y mi mamá siempre decía, wow, Alejandro, a mí sí me gustaría verte cantando con Fernandito. Cuando yo estaba chiquillo. Una premonición. Y cuando ese muchacho me dijo eso, yo en el pleno ensayo, yo digo, ¿qué? ¿Qué? Sí, vamos, ¿qué? Y esa misma noche yo le dije a los compañeros de la Santo Domingo, muchachos, nos vemos. Cuídense. Hablamos después, espérense. Y me fui. ¿Cuándo es Fernandito? Sí. Y esa misma noche comencé yo a cantar con Fernando sin ensayo ni nada. ¿Le dices? Sí, sí. Yo no hay que repetirme muchas, 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 muchas las cosas cuando se trata de música. Eso es natural. Yo le meto mano, claro. Nunca he estudiado. Entonces, ¿te mudaste solo después de eso? Yo me quedé primero, oye bien, en la casa de estudiantes de los universitarios de mi pueblo, San José de las Matas. ¿Había una casa aquí? En la restauración está todavía. Ok, qué chévere. Sí, que la patrocinan, gente de mis empresarios y cosas. Y nada, que duré tres años con Fernando, aprendí muchas cosas. Y luego, ¿cuándo continúas creciendo la música luego de esta etapa? Bueno, entonces, una vez Fernando cayó preso. Y yo... Él lo dijo aquí, en Alofón. Sí, sí. Y entonces, yo me quedé cantando yo todos los temas con la orquesta de Fernando para no, no se podían cancelar los... Los shows. Los shows. Y yo me quedé, era Francis Méndez, el, el manager de Fernando. Y me quedé yo cantando por como casi un mes. Entonces, Fernando salió, Andrés de Jesús me dice, eh... Ale, pero yo te puedo hacer una producción. Tú sabes que la mayoría de los arreglos de Fernando fue Andrés de Jesús. Sí. Sí. El maestro Andrés. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Sí, porque vamos a hacer, vamos a hacer algo entre tú y yo, Yuli Pied, Manuel Agüira. El pianista Yuli Pied, Manuel Agüira, dos eminencias de la música. Y yo dije, pues vamos, vamos a ver. Y cuando salió Fernando, le dijimos que íbamos a hacer tienda aparte y todo bien. Nos fuimos e hicimos la, la, la orquesta de liberación. Orquesta de liberación. Las composiciones. ¿De quién? ¿O quiénes? Hay muchos. Mira, yo grabé en mi primer LP. Yo grabé un tema de Rey Polanco. Como quisiera decirte siempre, negrita linda, cuánto te quiero. Y decirte que mi vida, estaba conmigo haciendo coro Jochi Hernández, que lo fui yo mismo a buscar a San Cristóbal, que Dios lo tenga en gloria, y Rey Polanco. Y grabé ese tema de Rey Polanco. Habían, no me acuerdo los otros compositores, pero eran arreglos todos de Andrés de Jesús. Y yo grababa mis coros, como hago todavía, todas las voces. Sí. Yo mismo, por eso. ¿Y qué tiempo te tomó el primer álbum? No, chico, yo no duro mucho en eso. Yo tengo ese don que... ¿Tú matas rápido? Sí, sí. Entonces, ¿cuándo sale tu orquesta? Ya tú como solista tu proyecto. ¿Cuándo? Mira, eso fue en el 82. ¿Año? Yo tenía un año. 81, 81. Yo nací ese año. ¿Tú estás relajando? Sí, en el 82. Bueno, pues mire, cuando eso fue que yo salí con mi proyecto. Como solita. ¿Cómo fue la acogida del pueblo? El público inmediatamente comenzó a compararme. Mira, te pareces a Fernando. Tú sabes, digo yo, no. O sea, yo tengo mi propio estilo desde que canto. Sí. Pero siempre como tú, cuando tú sales de... Mira, Rey Polanco, cuando nos separamos de Andrés de Jesús y yo, Rey Polanco se quedó... Andrés me borró la voz de una producción completa. Donde estaba cantando en la noche, ve a mi abuela en la de un balcón. Vese tu boca bonita, tu boca a mí con diámbra. Y Rey Polanco, entonces, tiene el timbre de voz parecido a mí. Sí, pues se montó arriba. Entonces, él se aprendió los temas oyéndome a mí, por supuesto. Y se le quedó como... Que le quedó el flow de Alebueno. Y entonces, y el cuidado, que eso fui yo que... Cuidado. Sí, ese eslogan fui yo que lo... Lo popularizaste. Y se le quedó, sí, se le quedó eso porque... Mira, cuando yo estoy grabando, yo, por ejemplo... Mira, querida. Querida es de Juan Gabriel, ¿verdad? Cuando yo lo estaba grabando, cuando yo grabo, yo le digo... Déjame oír la melodía. Yo tengo las letras aquí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y yo digo, en el estudio, déjame oír la melodía. Ok, ya, quítalo, no me lo pongas más. La oigo dos veces, quizás, no más. Para que no se me quede impregnado... El flow. El swing del artista original. Sí. Pero, Rey Polanco, entonces la gente lo confundía conmigo, porque me borraron, pero dejaron mis coros. Que eso es, esa voz mía es... Se... Identificable. Se identificaba inmediatamente. Inreplazable. Exactamente, entonces... Y con esto viene la comparación, ¿qué sucede actualmente? ¿Fulano con fulano? Sí, cuando uno sale de otro grupo, de otro... ¿Cómo te digo? De un proyecto. De un proyecto, de otro líder, de un líder. Sí. Siempre te van a comparar con ese líder, hasta que tú demuestres que tú eres tú. Y eso no lesionó la relación de ustedes, esa comparación. No, no, muchachos. Nosotros somos como familia. Sus hermanos, sus padres que ya están en la gloria. Oye, no, muchachos, como familia. Ahora, actualmente, somos familia. Una cosa, ¿cuándo te comenzaste a buscar Cobaltos Real de la música? ¿Cuándo fue eso? Bueno, de hecho, desde que yo me separé de Andrés de Jesús, que yo comencé a hacer Alex Bueno y su orquesta. ¿Con Karen Records, hermano? Con Karen Records. Ah, pero tú estabas ahí. Yo no estaba ahí. Tú, el que se ha sentado ahí de la de la tuya, estaba con Karen Records. Ah, también. Con el verdugo. Coño, todo el mundo. Bienvenido, Rodríguez. Hasta yo estaba firmado con él, estaba buscando el contrato mío. Y nunca he cantado. Con Karen. Ahí fue que tú comenzaste a buscar Cobaltos, en la música. Me supongo que sí. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Semanal, al mes o algo. Para saber la economía de la música en ese tiempo, a este tiempo, la comparación. Cuando eso se tocaba a 3 mil pesos. Sí. Y nosotros fuimos los primeros que subimos la tarifa a 5 mil. ¿A 5 mil pesos? Sí. Luego 6 mil, luego 10. Pero fui el primero que tocó a 5 mil pesos. Fui yo. Alebueno y su orquesta. Sí. ¿Y dónde tocaban en ese tiempo, habitualmente? Muchachos, oye, de antes se tocaban pasadías. Ya eso no se ve hoy en día. Así que varios sets. Un 6 se fue. No, eran 13. 13. Ya tú sabes. El día 3. Sí, sí. ¿13? Ahora, sí, sí. Hace uno y cuídese. Sí, uno largo y ya. Abríguense. Pero antes había tantos lugares para tocar, tú sabes. Tocar tantos lugares típicos. ¿Ves? Con cana. Sí, cana. La gente bailando, la vaina. Sí. La gente no baila. Y luego en la noche se bailaba en discotecas y en lugares techados ya más. Con área condicional. La primera vez que viajaste, ¿a qué país? A Nueva York. Ay, Dios mío. Y yo hice una apuesta con uno de los músicos. Yo no me acuerdo con quién fue. Yo no sé si fue con el mismo Martín, el trombonista, el hermano Fernandito. Hicimos una apuesta que desde que llegáramos íbamos a ser así, a mirar los edificios. Hicimos una apuesta que el que mirara primero para arriba perdía. Y cuando yo estoy en ese downtown, tú sabes, que yo veo estas cuestiones y voy mirando así, pero yo no quiero levantar la cabeza porque siempre nos íbamos a andar en grupo. De San José de la Mata a downtown. Y tirándonos fotos, y hablando de la apuesta, digo, bueno, pues yo mirando así, pero no quería levantar la cabeza. Sí. Y cuando vengo a ver, ya tengo la cabeza. El cocote de cocotar. Y perdiste, perdiste. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que yo perdí? Pero ya yo tenía la cabeza. ¿Te enamoraste de esa ciudad? Oye, no, no, como cualquiera, tú sabes. Pero yo digo. En Vuelvo, Nueva York, ¿oíte? Y de noche, todas esas luces. Oh, Dios mío. Qué belleza. Y fotos, y fotos, mira, muchachos. Y una cosa. ¿Cuántas canciones has grabado, Les Bueno, más o menos? Bueno. Tú tienes un cálculo. Mira, precisamente ahora mismo, mi hermano Chelo Villar, de Villar Hermanos, ahí, tú sabes, tú has comido de ahí. Buenísima. En la Paster con Independencia. Independencia, señores. Sí. Riquísima. Me tiene guardado, que un doctor amigo de él, lo conocí por teléfono, todos mis temas, todos. Él me habló de doscientas y pico de canciones. No, va a seguir más de ahí. Son más de ahí. Trescientas, algo así. Son más, ¿verdad? Doscientas tengo yo. Sí. Mucho más de ahí. Y disco, ¿tú tienes un dato de cuántos discos has vendido? No. Porque tú. Ah, ¿qué he vendido? Sí. No, no, no. No hay un dato, exacto. No, no. ¿Quién nos ayuda, señores? Atención, los seguidores de A los Foques sin Censura. Alguien que trabaje, señores, en esta área de la contabilidad, de discos, de sencillos, de discos de platino, oro, el diablo, hasta de meteorito. Ayúdenos. Mándenme un correo. A los foquesmusic23 arroba gmail.com. Necesitamos ese dato. Porque me dicen que tú. Quizás Nelson Esteves. Tú vendías muchos discos. El de Juan y Nelson. ¿Tú vendías muchos discos? Sí, sí. ¿Álbums cuántos? ¿Tú tienes un dato, más o menos? Tampoco. Tampoco. Porque hay cosas que yo grababa que luego no lo sacaban en un solo álbum, sino sacaban un tema allí, tú sabes. Los variados que hacían antes. Los varios artistes, toda esa vaina. Y entonces, ¿por qué te quedas a vivir en Nueva York? Porque me enamoré y porque me gusta, también tengo hijos allá. Mi hijo mayor tiene 34 años, vive, nunca ha venido a la República Dominicana, un día de estos. Tiene que traerlo. Lo voy a traer, claro que sí, para que conozca a sus hermanas y sus hermanos. ¿Y cuántos hijos tiene el abuelo? Yo tengo cinco, con mi apellido. O sea, cinco, sí. ¿Y por ahí que tú? Me dicen, pero cinco. Cuando ellos hijos tuyos. Y tengo cuatro nietos. Cuando ellos hijos tuyos, Ale. No, no lo creo, no. ¿Tú lo crees? No, no. Y más tú con cuartos. Yo me gustaría ser, me gustaría que tú fueras mi papá. Y ya. Me encantaría, mi papá le vuelve a una vez. A mí me gustaría tener los seguidores que tú tienes. No, tú tienes más de ahí. No, que va. Sí, pues yo te sigo a ti, yo soy tu fanático. Yo equivalgo y represento al equipo táctico, son dos millones y pico de gente. Ale. Entonces. ¿En qué momento hubo un declive en tu carrera? Que hubo esa locura que mucha gente dice. Si realmente sucedió, porque es bueno que tú nos expreses eso. Lo que pasa es que la inmadurez y la fama no se llevan. Está difícil. Me sorprendió la fama muy joven. Y dinero, carros buenos. Muchas mujeres. Muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres? Te llegaste a llevar tres y cuatro de un party. Juntas, vengan, bésense. No, una después de cada set. ¿Después de cada set? Ajá. Este set estaba papá. Solo me acuerdo yo, sí, que... No, porque uno ha vivido eso. Sí, sí, la juventud. No, no, la juventud, muchachos. Y qué te digo, entonces el ambiente, te sonsacan. Era muy volátil el ambiente. Sí, imagínate. Y unos jovencitos, ven, prueba esto. ¿Y no había una figura paterna ni materna en la autuncia? No, porque yo vine a vivir a los 15 años solo para acá. ¿Pero bien, Tatú? Exacto. Yo supe lo que es pasar hambre y todo, pero por lo menos no caí preso. Tú sabes, no tengo nada de que arrepentirme, que me puedan señalar así. A excepción de eso, porquería de las drogas, pero eso no... Que ahora la gente no ve eso como tan... Ya eso es legal, qué sé yo qué. Como algunas drogas... Legalizado allí, legalizado en aquel otro país. ¿Cómo iniciaste? ¿Con marihuana? Sí. Sí, sí. Chacho, yo entré a un ensayo un día y me dieron una... Y salí... Un light y ente de un tubano. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío, y... Wow. Jovencito. ¿Y la cocaína? ¿Quién fue que te introdujo esa vaina? No, yo no voy a decir quién. Pero fue joven, bastante joven. Tú no eres chivato, pero tú puedes decir el nombre. No, hombre, no. ¿Y está vivo? Claro. ¿Y es de que una figura prominente, honorable? Coño. Ay. Pasa a ver. Pero no, es que no te voy a decir. Sí, no me sigas hinchinchando que no te voy a decir. Tú me lo hago un papelito, coge ahí. ¿Qué causó en ti la primera vez que tú usaste eso? Lo que causa en cualquier persona. Mira, la data de este canal de YouTube, de los medios de nosotros, es de jóvenes de 15 a 35 años. Que no lo hagan, que no lo hagan. Que nos gustaría llevar ese mensaje. Yo sé que son preguntas, son preguntas fuertes. A lo mejor tú no quieres hablar del tema, pero nos gustaría de una persona como tú. Ya estoy cansado, pero, del tema, pero yo soy un ejemplo viviente. No, pero tú no lo has dicho aquí. Yo puedo ayudar a quien sea, porque yo tengo la potestad. Es lo que te estoy diciendo. Yo me salí de esa rueda, de ese camión. ¿Y cuánto tú gastabas en eso? Mucho dinero, se gasta mucho, se gastaba mucho. 60 millones, dijo Fernando Villalona, sentado en esa silla donde tú estás. Yo no lo creo, yo creo que Fernando lo gastó más. ¿Más dinero de ahí? Sí, sí, sí. Yale bueno, más o menos. Yo no lo... Más o menos, tú no te has sentado a contabilizar. No, pero mucho dinero. Un momento. Quizás, quizás una cuarta parte de lo de Fernandito, quizás. Una cuarta parte. Sí, diría yo. ¿Y te viste sin ni uno, después de tener toda esa fama y todo? Sí. Sin ni uno, ni uno, ni uno. Sin un peso, mano. Sí. ¿Y qué pensaste en ese momento? Qué bárbaro soy yo. Tú sabes, después de haber tenido esa oportunidad, la dejé caer. Pero entonces venía un amigo, cualquier... Ven, hombre, no le de mente a esto. Ven, prende eso, toma, vamos a... Vamos a soltar eso. Y sí. Pero llegó un momento ya en que la madurez... Una cosa, yo le dije a un amigo, que respeto mucho, voy a entrevistar al grande, al es bueno, me dijo, pregúntale a él si es verdad que disqueros te drogaban para que tú grabaras. O sea, usaban la droga como caramelo para decirte, mira, mira la vaina aquí, lo cuarto aquí para esto, grábame tantas canciones. ¿Es real eso? ¿Quién te dijo eso? Pues entonces tú no eres de... Recuerda. De... Recuerda. Del 81. Tú estás hablando, mírame los ojos, con el más influyente de este país ahora mismo. ¿Sabes cuánto view tiene tu videito que subimos ahorita ahí en el balcón? Te lo digo ahora mismo. Sí. Tiene, Ale. 50 mil visitas. Mira, increíble. En un ratiquito. Increíble. Mira qué bonito está tú en el mural ahí. La gente. Te voy a llevar 100 mil seguidores antes del lunes. Dicho y hecho. No, yo lo creo porque en lo que yo me tomé el café que tú me brindaste ahí, subió de cero a 12 mil en lo que yo me tomé el café. Mira, es cierto eso, lo del caramelito envenenado. Sí, sí. Abusaron de tu confianza. Sí, sí. Diablo, mano. Que Dios los perdone. Sí, que Dios los perdone. Y eso, bueno, eso, ellos, a esas personas les convenía mantenerme así para quedarse con mi dinero. Es igual que el pueblo, que le conviene a los políticos mantenerlos brutos. Sí. Ya los sabes. Brutos. Sí. Sin educación. Sí. Para ellos estar en el palo. Es lo mismo del caso tuyo. Eso pasa con millones de personas diariamente, pero en otro escenario. Sí, sí. Entonces, una cosa, lo que dijo el Pachá sentado ahí. Vamos a ver el caso Pachá. Dije que tú saliste, dije en cuero una vez, que te desapareciste. Lo puse en los dueños del circo. Ajá. Y lo vuelvo y lo repito. No, aquí es que te va a escuchar el pueblo real. Sí. Tú puedes hablar tranquilo. Tú no puedes decir que estás sola. Oye, y lo quiero, es mi amigo. Sí. Y me aconseja mucho Pachá. Pero al Pachá le gusta mucho. El sensacionalismo. Pachá parece que está falto de cariño o pasó por una época de falta de cariño, de atención. Entonces, él lo que le gusta es, cuando él se ve frente a un micrófono, Dios mío, se desboca y a veces puede ofender, o a veces ofende. ¿Te ofendió? No, porque yo no me doy por aludido. Porque si tú me dices ladrón, a mí me va y me viene, porque yo no soy ladrón. ¿Tú me entiendes? Pero, pero, oye, pero, bueno, por lo menos yo no necesito. Tú no saliste en boca. Yo no ando besando hombres en la boca para poder sonar. Ey, ey, no, ayúdalo. Para llamar la atención. Él es tuyo, ayúdalo. Pero, 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 pero te quiero decir que a él le gusta mucho, la controversia y cosas, y habla a veces que ofende. Pero yo lo quiero, pero, pero, pero no me gustó muchas cosas que me han dicho a partir de esos comentarios del Pachá. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo soy un hombre de 55 años. Una pregunta. Un hombre maduro y ya, y ya hace tiempo un hombre serio. Él tuvo un coro contigo, donde había vainita, huele de él y vaina. Pero dile a él, dile a él, dile que te diga. Él dice, él dice el Pachá en la entrevista. Él es un santico. Sí, él dice el Pachá. Porque, porque como yo dije, haciendo allante, no es este que eran los pegotes ahí. Sí, oíste. El Pachá decía en la entrevista, él dijo, que él hacía allante. Sí, pero yo lo dije, sí. Y que para que usted no lo aforen. ¿Es verdad que el Pachá hacía allante? ¿Eh? ¿Es verdad que hacía allante? Pachá, por favor. ¿Se dio su trabocazo el Pachá? ¿Tú no viste que él mismo lo dijo? Todo el mundo en esa época se daba su trabocazo, su trabocazo, qué sé yo. Entonces, los pegotes, los pegotes de qué? De perico. ¿Tú llegaste a pasarle a la bandeja al Pachá? ¿Eh? No. No, porque yo digo, pero ajá. Por si tú estabas ahí, ¿quién le pasaba la bandeja al Pachá? No, no, no. Oye, ya no hablemos de eso. Ya eso se sazonó mucho ya. Pero que te quiero decir, que a veces el Pachá ofende, pero no. Es muy querido, Pachá. Vamos a parecer loco ahora. Una semana ahora, Dios mío. No, no, no. ¿Cómo pudiste superar? El alcohol, las drogas y todo eso. Tú sabes que la droga yo, wow, me costó mucho. ¿Tú fuiste a clínicas y eso? Sí. A las mejores, a la Reno, a la otra que estaba en el mirador ahí. Sí, pero para nada, porque quizá yo lo hacía. Estuve en la Cruz de Minian, limpiándome 15 días con suero, sin despegármelo de ahí. Wow. Nada más cambiaban el suero. Nada más cambiaban el suero. La agujita que se quedaba ahí. Y eso no, todo está aquí. Si tú no estás preparado mentalmente, porque yo, desde que salía de las clínicas, otra vez, inmediatamente. Es más, una vez nos fugamos, un amigo mío y yo, el sujeto, me acuerdo yo que se llamaba el sujeto. No el mambero. No, no el mambero. El sujeto, él es de Higüey, que estaba junto conmigo allá, y una de las enfermeras, bien bonita ella, nosotros parece que le caíamos bien, y nos dejaba salir, y cogíamos para el colmado que había ahí al doblar, a beber cerveza, muchacho. O sea, estando interno, salían a esa carta. A beber cerveza, entonces, no estaban haciendo su trabajo, es que es mentira, es uno mismo. ¿Pero qué día, tú dijiste, ya? Porque tenía problemas con, mira, perdí muchos hogares, varios, varios, ¿no? Muchos. Sí. Varios. Yo siempre quería criar mis hijos, y el que más duré criando fue Kimberly, la más pequeña de las hembras mías, y duré cinco años solamente. Luego, Weaver, el más pequeño mío, tres años, duré con él. O sea, yo siempre pensaba como que yo iba a criar mis hijos, hasta grandes, conmigo, y no pude nunca. O sea, entonces, porque, por eso, por las drogas, y el alcohol, encima. También. Entonces, logré vencer lo de las drogas, pero me quedé con el alcohol, que es peor. ¿Que es peor? Claro. ¿Por qué? Porque lo venden, ahora es que están legalizando drogas y cosas, pero el alcohol te lo venden a la hora que sea y donde quiera. Entonces, es más accesible, asequible. Sí. Y. Y era peor, estaba hondo yo en el alcohol, hasta que Dios hizo un milagro. ¿Por qué decidí que quedaste a vivir en New York? Porque me enamoré de una persona muy especial, una persona madura, bella, por dentro y por fuera. Y vi la oportunidad de demostrar que yo sí podía mantener un hogar, ¿sabes? Y ella, esa persona es Sara Arias, de Baní, mi esposa. ¿Juntos todavía? Sí, tenemos cinco años ya, más de cinco. Ya bueno. Entonces, ella tuvo paciencia conmigo, pero ella no pasó mucha pela conmigo, porque ya casi, al principio de nuestra relación comprometida, fue que yo dejé el alcohol. O sea, ella no pasó mucha pela conmigo, ¿no? ¿En qué te refugias ahora? ¿En qué te refugias? Pues, yo, oye, yo me gusta, yo juego mucho billar, me encantan las películas, leo mucho. Y soy hogareño, yo, yo en mi casa, desde mi trabajo yo voy para mi casa siempre. Y siempre, ¿qué te digo? Pero, cuando salgo, mira, yo tengo dos días, tres, aquí. Ya yo, yo, porque tengo mis hijos aquí, pero también tengo allá. O sea, estoy dividido. Sí. Y tengo mi esposa ya, pero aquí tengo mi mamá y mis hermanos, mi único nieto que tengo aquí. Allá tengo tres nietos y tres hijos. Pero tengo mi esposa, que no hace falta, tú sabes, para dormir, tranquilo ahí. ¿Tú estás corrucaíto? Sí, sí, mi chocolate, mi chocolate caliente antes de acostarme. Y... La cosa, la cosa simple, la cosa simple te llena ahora. Sí. Lo simple. Ahora yo disfruto todo, cada segundo, yo siempre lo digo, cada segundo de mi vida lo disfruto. Yo tengo, viajando a Nueva York, y una vez me quedé por cuatro años, en el ochenta, en los ochentas, y vine en el noventa. Ahora llevo, tenía cinco años sin venir aquí. Pero yo tengo más de treinta años, uf, cuando desde los diecisiete, dieciocho años, diecisiete, que vine con Fernandito, que fui a... Yo estoy creyendo que estoy en Nueva York. Viajando, y ahora es que yo estoy conociendo a Nueva York. Ahora fue que yo fui a la Estatua de la Libertad. ¡Wow! A la Empire State. Tantos años. Y ahora fue. Y ahora estoy aprendiendo a andar, a desplazarme. Veale, el Intrepid, el barco, que están los aviones. Yeah. Sí. Tiene que ir ahí. No, no, oye, pero... Anótalo. En la cuarenta y dos, yo sé. Sí. Mira, ahora es que yo me aprendo un número telefónico, una dirección. Aunque ya la gente, ahora que la gente ya no se aprende... La cosa es memoria. Las direcciones. No nada. Ni los números telefónicos, ya porque lo tienen todo aquí en el celular. Sí. En un aparato aquí. O el GPS. Ahora, entonces, yo estoy comenzando. Ahora que yo me estoy aprendiendo los números telefónicos, las direcciones y todo. O sea que yo estoy viviendo una... Yo estoy como que nací, como un muchachito que está aprendiendo ya. Sí. Háblame de esta era digital. ¿Cuándo la conoces? El Instagram, YouTube, toda esa... Oye, ahora que estoy aprendiendo a mandar cosas por WhatsApp. Que mi hijo, mi hijo, Wixberg tiene... cumplió ocho. Sí. Él sabe más que yo. Sí, los muchachitos crecen ya con la tecnología. Sí, nacen con ella. Con los iPads pegados. Sí, pero yo a mí no me gustaba, porque me gusta mucho la tranquilidad. Entonces, pero es necesario, es necesario, muy necesario. O sea, obligatoriamente. Sí. A los viejos mayores, a los adultos mayores, les están enseñando la tecnología, todo. ¿Por qué? Entonces, a mí me toca también... Es que cambió la forma de comunicación. Ya, es que... Exacto, ya el mundo... Es una chulería. Ahora, por ejemplo, tú ves a tu nieta o tu nieto y ves a tu hermano. Antes, para yo hablar con Nueva York, en mi pueblo, por ejemplo, Zahoma... Tenía que mandar llamadas. No. Voy a llamar a dos. No, uno iba al correo. Entonces, ellos con un radio eso de onda corta, qué sé yo, de eso. Sí. Se comunicaban con Nueva York. Entonces, yo no sé cómo era el lío. La cuestión que era así, que uno hablaba por teléfono a Nueva York. Sí. Ya no. Ahora no, ahora tú. Ahora tú estás viendo cómo estamos tú y yo, frente a frente. Sí, sí. Sí, sí, es chulo, me está gustando. Pero, mira, yo abrí una página, yo punchando. Yo no sabía nada, pero inventando, punchando, leyendo. Abrí una página de Facebook. Ay, Dios mío. Y he comenzado a darle... A aceptar. Ajá. A todo el mundo. Invitaciones de amigos, qué sé yo. Y yo he comenzado a hacer las disparas y subía al otro lado. Hasta el colmadero. Oye, y eso, y se ha esparcido ahí. Y cada dos segundos, muchachos. Señores, el Instagram de Alex Bueno, para evitar un problema con ustedes. Alex Bueno, Alex Bueno, underscore, o sea, rayita abajo, RD. Vamos a darle a seguir a Alex Bueno. Tengo un compromiso de llevarlo así en casa rápido. La gente aquí, le voy a dejar el enlace abajo aquí en este video, en la caja de comentarios. Deben a seguir a Alex Bueno, para no tener problemas conmigo. Alex, proyectos nuevos que vienen. Mira, wow, yo tengo unos temas ya grabados, inéditos, la mayoría, muy lindos, pero muy lindos en bachata. Tengo la bachata de Romeo Santos, con Romeo Santos, cantando los dos, que solamente esperamos. Estoy loco por sacarla, porque es Romeo. Y es su letra, sus letras, su arreglo, todo. Yo vi ayer en Nueva York. Su melodía, sí. Y el tema está chulísimo, entonces, ya la gente sabe que hemos grabado juntos. Y quiere, quiere... Escuchar. Sí, pero estamos esperando para hacer el videoclip. El video. Sí. Vimos un video chulísimo con Gabriel. Sí, ay, sí, en Cuba. Yantres, qué video, mano. Guau, esa gente en Cuba, Dios mío, tienen... Qué arte. Oye, y tú ves que tienen un abanico remendado así. Colegial. Pero la tecnología, yo no me explico, manejan esos aparatos maravillosamente. Mira, a ti no te interesaba el premio, el soberano, tú dijiste, y luego te reconocen y lo aceptas. Tú sabes que, como yo dije... Chulísimo el reconocimiento, estaba ya yo. Sí, sí. Me encantó, felicidades. Y a mí. Merecido. Sí, sí, oye... El país se alegró ese día. Ay, sí, porque el país sabe que yo desde los ochenta yo me he merecido. Oye, pero yo, el primero que comenzó a pegar una producción completa fui yo. Sí. De lado y lado. Y desde los ochenta, oye, y en los noventa y todo. Y nunca me, tú sabes, nunca me nominaron ni nada. Entonces yo creo que con este soberano me dieron todo eso que me debían. Y renaciste de nuevo. Sí, sí. A nivel de escenarios así, de premio. Sí, sí, sí. Una cosa. Muy lindo lo premio. María Cela Álvarez, que estaba allá todos estos días, tremenda entrevista, me encantó. Muy profesional María Cela. Habló sobre el alfa. Sí. Las letras. El Instituto Daltiano tocó un tema del dos mil quince, una situación que hubo confusa. Mucha gente ha cuestionado de que se dé... María Cela, sí. Por las letras, que esto, el premio no se lo merece. Entonces de una persona que te ha merecido premio y no ha sido premiado, a lo mejor por algún tema privado tuyo. Sí. No musical, porque tú musical, hay problema, un artista aprobado. ¿Qué tú entiendes sobre esta situación? Hablando de un tema actual. Yo entiendo que yo, por una parte, yo estoy con María Cela porque, ¿tú sabes por qué? Porque los niños, lo que está pegado es lo que los niños consumen también, por medio de los padres. Porque yo he visto niños cantando, que te voy a dar ese golpe, que sé yo qué, que busques la marihuana. Niños, tú sabes, y dando todo ese golpe y todas esas cosas, de las mujeres que bailan en esos videos. Sí. Y hablando de que el tiro, po, que el tiro, niños, ok, y eso, no sé si será culpa de los que ponen a sonar esos temas en las emisoras, los programadores. No tanto así, que ya el internet le ha dado acceso a la gente, para escuchar lo que quieras. Ay, sí. No hay que sentarse, no hay que sentarse para que un locutor te ponga. Casi ningún padre está pendiente de los niños, le sueltan los aparatos así, tengan, tú entiendes, y es peligroso. Pero, cuando doña Zayda de Lobatón, eso no se difundía en ninguna emisora, nada de eso, todas esas asquerosidades que yo oigo, wow, indecencias. Pero, no sé, yo no sé, porque yo no soy seguidor del Alfa, o sea, yo no soy, no estoy pendiente de esos muchachos, pero de ese género. Me gustan los ritmos, sí me gustan, porque llaman la atención, tú sabes, son buenos. Pero eso de ponerme a escuchar, como yo veo gente, como si estuvieran escuchando a Julio Iglesias, así, oyendo, to, 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 vaina, así como que inspirados, oyendo letras malas, feas, indecentes, e incitando a cosas malas. Yo no sé. ¿No debe ser premiado este tipo de arte? Claro, pero si fuera yo, yo premiaría solamente el ritmo y la música, y no, y no, y no las letras. Entonces, yo no sé, pero María Cela, lo que defiende es la pobre educación de nuestros niños. Es eso, esos mensajes atroces. Un mensaje final a la juventud, Arech. Bueno, ¿qué le puedo yo decir a la juventud? Aparte de que consuman tu música. Óyeme, y si quieren, porque no es... No, es buena, tu música es buena, estate quieto y qué hombre. Yo trato de grabar cosas así. Estate quieto, que tengas amor. Pero a la juventud yo le diría, qué sé yo, que se preparen, que se preparen, que estudien, porque imagínate. Aunque este país, yo he visto médicos taxiando allá en Nueva York, por ejemplo, que yo vivo allá, o en Europa haciendo tal cosa. Al final del joseo, Alex. Sí, pero es bueno tirar páginas a la izquierda, ¿sabes? Obligatoriamente. Hasta pasé de un atracador que estaba acá, estudiado. Bueno. Tuve un plomazo estudiado. No sé, no sé a la juventud que yo le diría, pues que pidan mucho, que... Wow. Decirle a la juventud que oren. Eso sería un palo. Sí. Si lograran orar, compartir un momento con Dios. Pero el estudio es lo mejor. Gira, ya, para cerrar. Vamos para Europa. ¿Cuándo van? En septiembre, ¿verdad? En septiembre. Ey, para allá hay unas rubias, señores. Ay, tesoro. Ese pelo bueno te parece a Jesucristo, tesoro. Y bueno, va para allá. ¿Quién? Amor de pobre, va para allá. Elías Pérez y Pérez. Alias amor de pobre. ¿De dónde? ¿De San José? ¿De dónde? De aquí. ¿De la capital? Sí, sí. Atención, todo el que conozca a Elías. Pollillo, Pollillo. A Pollillo. Le vamos a cambiar el nombre. Amor de pobre que se llama. Ay, Dios mío. Alex Buenos, underscore, underscore. O sea, rayita abajo, conchique. RD. Yo privando de quien más baila. ¿Sabes en inglés? A little bit. Todos esos años en Nueva York, todavía. A little bit. Y voy a grabar en inglés. Sí. Sí. No lo dudamos. No. ¿Eh? Ay, yo tengo una bachata en italiano. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice un poquito ahí? ¿No se sabe? Se llama Inchero in una estanza. ¿Y qué significa? En el cielo hay una estanza, como hay una sala. Sí. Cuando se hay cuicón. Y todos los italianos se la saben, porque es una canción muy famosa y ha salido en como quince y qué sé yo cuántas películas. Me imagino. Cuando se hay cuicón. Cuando estén dando el plomazo al capo allí en Italia. ¿Cuántas? Vaso de mí. Vaso de mí. Vaso de mí. Vaso de mí. Y el tipo cae. El tipo cae. bien linda la cantó Mina Mina era como la Maridalia Hernández de nosotros o la Sonia Silvestre de nosotros allá en Italia gracias les bueno este lo fue que sin censura